la bola para tu casa la bola para tu casa vamos a jugar con la ACR de nuevo ya para la próxima que le hagamos mi propia ACR pues en este mapa me fue bien ahorita yo sé que me va a ir bien ahora con dios por delante aquí estamos en... 2 por equipo en el sky draw ahora de que tal no se mueve mucho, no se mueve mucho, me gusta sal, ven, te voy a volar la cabeza ahí en el fondo cambiando, ten cuidado está en tiro, está en tiro señor, está en tiro ahora aquí uh, bueno, uh, a ver uh, asistencia sanguinario, sanguinario, llevamos sanguinario racha de 5 like, se la puse atenta y aquí se la puse y aquí se para cerrar 1 y aquí está en la zona espacial no esta, a ver si la izquierda va, buena, racha de 8, vamos allá, ah, bueno, me dieron, creo que fue un acopetazo, no sé, tenemos, no sé qué fue, oh, el jugelnaut, me saqué el jugelnaut, me saqué toda la racha, ok, me acabo de descubrir que estoy poniendo huevos tirando los Harrier, ya yo sé que se puede tirar entre lados, pensé que se podía tirar uno solo, pero ahora que se puede tirar entre lados como el antiguo Call of Duty, el Modern Warfare 2 antiguo, el 2009, pensé que aquí era un misil, pero aparentemente son tres misiles, igual que en el Modern Warfare 2 2009, bueno, hay que hacerlo al paso, ustedes saben como es, ok, de por si andamos al paso, ahora, ah, 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 oh, ah, 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 ah estamos prendidos con el la bola para tu casa bien 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 tienen por aquí la bola para tu casa la bola para tu casa racha de 10 vamos allá vamos allá como un chiquito ahí de jogger nada más bien más bien la bola para tu casa bueno racha de 11 con el jogger y no mate más porque me quedé encerrado ahí en verdad pero nada y porque hice la partida en verdad me gustó eso va por el canal de cabeza ok pero pero tampoco me humille así después de humillarte yo a ti no me humille así loco yo sé que tú me quieres también bueno gracias si en verdad gracias bro me burlé ahí con el jogger nada por una partida llevamos 17 kilos vamos de primero yo te dije que me veis bien en skyro siempre me va bien voy para allá sale ahora yo creo que si me saco los harry el de nuevo el zafe como se llama aquí el safe no voy a poner huevo que siempre pongo lo tiro todo en el mismo lado eso se tira en tres lados diferentes vamos para tu casa papurri tú estás loco con kilkan me saco toda la racha la racha más alta yo pensé que era una mil de jugger nada pero aquí es buenísimo normal racha de once con el jogger nada y hacemos las clicas y creo que morimos como seis veces nada más zap 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 para tu casa gracias bro por los consejos así con el jogger nada que recorre súper al paso tú bueno tuviste que me quedé quieto uf loco morí tres veces nada más loco proporción de 6.6 de 6.7 prácticamente porque era 6.67 demonios bro la mejor partida yo creo loco con el yoga en la racha de once y después quitan para el colmo eso va para el canal pero de cabeza